mmm no me deja no me deja dale hijo por favor por favor ah bueno voy panteo en top voy panteo o morde mmmm voy a ir morde con el torneo posible la LEA final de año queda mucho tiempo yo ya no quiero jugar más al LoL como va la cuarentena? bueno estoy como en mi casa lateral hola chicos eh quieren un poco de verga oh no raki pololeo me porfa basta de pedirme pololeo weon todos los streams me piden pololeo weon cuando te mandan su twitch singe weon cuando se acabe el LDP les juro que vuelvo a hacer stream full troll full chistoso weon les juro en mi casa ahi sacamos el twitch singe con el calor cantamos a full jugamos unos conens jugamos el delcito de troll esperen a que se acabe el LDP weon que? esta mas muerto que la mierda esa mi rey pégale 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 PRE blended la rampa man lo mata lo mata Nice, calculado. Nice, ese es mi equipo viejo! Que me da miedo hitearlo, igual me mata, en un all-in me mata. 1 de pen 10. Uh, lo que le pegó el Varu, man. ¿Qué? Puta, los buenos son muy malos en bot, weón. La Lulu 06, man, what the fuck? No, no, no! Dale, dale! Por favor! Está muerto, te pido. Ay, está tola. Tiene que ser una puta broma O lo que le pegó el cerdo culiao No Si, se sale A la wea broken Quería voltearlo antes que volteara Bueno, no sabía eso Me falta de muerte Puedo tirarlo acá, de una Uh, tengo Nashor Estoy muy Nashy Lo biteo PAH 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 Ay ¿Por qué soy tan malo cuando volteo? TEMBAL Estoy en modo de dios Estoy en modo de dios ¿De qué? ¿De qué crees que se puede escapar de mí, güey? Estoy un psicópata, güey Estoy apretando la R La puta madre Oh, lo que pega el choncho, güey ¿Qué? What? Nah Un para acá, pues mierda Ya, qué pesadita Si no queréis no lo hagamos Oh, lo que le pego al varón, viejo Miren como sube ese 400 Oh, miren como sube ese stat, güey Bueno, los equipos de LP deberían tener miedo de mi Mortigator Igual me quedo acá, me chupo, güey, ahora Miren lo que le pego a la torre Sí, me quedo acá ¿Seguro que me quiere venir a pelear? Buena barba, Vicente ¿A dónde viste mi barba? Eh, mi barba está increíble, aviso Bueno, tengo la tremenda barba Para el pico Pumba No, no alcance a tirar el Sonya, güey Matada, mató ¿Se la da el Luce? FF, tiraron No, hijo Oye, flaco ¿Qué hondí? ¿Por qué no tenés cámara? ¿Y te conectas tan poquito? Vos sabés que aunque no te quiero y me asqueas como persona Igual te tengo cierto cariño, amigo Estos días he estado donde el cabeza de condón del Bugaxi me siento sucio, bro Por, güey, es como vos, no prendo, buen entrenador Para que cachille lo que le hiciste a una persona, bueno La llevaste directo a la depresión Te aviso, güey Esta guay la voy a pagar La voy a pagar en un juzgado, güey Te aviso Se te pega medio nomás, güey Matar a la del Lang Se te pega de una Es un capo del entrenador ¿Sabés quién es más capa? Tú, la más caporonga Pelotudix Hay una patasana No podemos ganar, güey No puedo creerlo Es mala, güey Es rico, güey Que guay está tan puestando Que me venía a amenazar vos, saco, güey ¿De qué huevo saliste, polluelo, culiao? ¿Crees que te tengo miedo? Me saqué de pagarle la pension a tu vieja por vos Y no me voy a sacar una demanda de un segundo como vos De seguro perdí la demanda como las finales No, me hizo vigo Ya, tranqui, entrenador, güey Te juro que me bajo la demanda, el token Perdón, güey No voy a pagar, entrenador, güey Te aviso por lo más sagrado, conchito madre Nadie hace lo que vos hiciste, güey Oh, mi rey Esa es la ratita, ratatatatatá A ver, voy a voltear a este culiao Ven pa' acá, conchito madre Pum Corta Facilito Un game más, mil puntos Let's go Eh, mi muerte está muy on point Los dos juegos que jugué Top, más y más Gané, tres Uh, 21 puntos Qué rico, güey Lo que me dropearon Una más Y arranco Uno Buey, mil puntos Imagínate estar top 2 Que el top 1 te saque 200 puntos Bueno, a mí no me darían más ganas de jugar, güey Me quedo top 2, total Bueno, segundón toda la vida forever, güey Ya no me duele, güey Pero estoy top 2, güey No voy a bajar Por conseguir 200 puntos